En las delicias de Maite cocinamos sopa de tomate fácil y deliciosa Lo ingrediente lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Empezamos como siempre pelando nuestras verduras Empezamos con la cebolla, le quitamos la piel y le quitamos la primera capa de la cebolla Pelamos los ajos A los pimientos simplemente mirad que fácil, empujamos el rabito hacia adentro y sacamos todas las semillas Y vamos a pelar todos nuestros tomates Por último pelamos la zanahoria Que lo podemos pelar con un cuchillo o como estoy haciendo yo, con un pelador de patatas Cuando ya tengamos todas nuestras verduras peladas, por supuesto las vamos a lavar muy bien El pimiento lo vamos a cortar en tiras y luego en trocitos pequeños Como estáis viendo se cortan los pimientos al revés para que se corte muchísimo mejor Y luego los ajos los vamos a cortar en láminas En un bol vamos a poner los tomates que los vamos a trocear Esto como estáis viendo vamos a hacerlo con todos nuestros tomates No hace falta que sean muy pequeños Porque lo que vamos a hacer ahora es batir estas verduras A esta sopa de tomate hay quien le pone hierbas aromáticas Por ejemplo cilantro o hierbabuena Yo la hierbabuena se la pongo al final un poquito Troceamos también la cebolla en el bol donde hemos puesto los tomates Y troceamos también las zanahorias que las hemos pelado y lavado como las demás verduras Hay quien le pone en la sopa de tomate pan migado Como por ejemplo nosotros Pero si estáis a dieta o queréis comer más saludable Esto por supuesto no se lo podéis poner el pan cero Cuando ya tengáis todas las verduras troceadas en el bol Lo único que queda es batir y batir Si veis que os cuesta trabajo batir lo que os digo que no Añadirle un poquito del caldo que vayamos a utilizar Y así os será más fácil batir estas verduras Pero ya veis que no Que no tiene complicación ninguna y que no es difícil Mirad veis Tiene que quedar de esta manera Bien fino para que no nos encontremos ningún trozo Ni ningún grumo en nuestra sopa En una olla vamos a poner un buen chorreón de aceite de oliva Y ahí vamos a añadir el pimiento y los ajos Vamos a mezclarlo y vamos a dejar que se hagan Cuando ya los pimientos y el ajo como veis Ha cogido color Añadimos Las verduras que hemos batido anteriormente Le damos un par de vueltecitas Esta receta como veis Muy fácil de hacer Y el sabor os puedo garantizar Que os va a sorprender Añadimos los ingredientes que nos faltan Que es la hoja de laurel La pimienta negra Que ya sabéis si es recién molida Muchísimo mejor Un poquito de sal Mezclamos todos los ingredientes Y dejamos que se haga unos 5 minutos Por último Añadimos el caldo Que puede ser de pollo O caldo de verdura Volvemos a mezclar Y ya dejamos que termine de hacerse Que esto tarda unos 20 o 25 minutos Emplatamos la sopa de tomate Y acompañamos con hierbabuena Y pan Para quien quiera ponerle Que se lo ponga Ya os he dicho antes Que si estáis a dieta O queréis comer más saludable Por supuesto El pan lo anuláis Aquí tenéis los ingredientes Para hacer esta deliciosa Sopa de tomate Si os ha gustado mi receta Regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte ninguna De mis recetas No te pierdas nada De las delicias de Maite Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes En la cajita de información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!